Hola Mario Mac, dos momentos para Ecomedios, por cierto, de gusto y el gusto en realidad. Otra vez, hablamos hace un rato, o en algunos momentos no muy lejanos, de fútbol y de personalidades. En este caso le toca a Cristiano Ronaldo, Cristiano en la cruz, no para iluminar el mundo ni para redimirlos, sino porque aparentemente han surgido sombras de su pasado, como zombies que vienen a inquietarlo a los 35 años de su edad. Cristiano Ronaldo, Cristiano, Cristiano Ronaldo, dos santos Aveiro, Cristiano Ronaldo, tiene 35 años, nació en Portugal y empezó a jugar en el Sporting, de allí de su país natal, luego fue y triunfó de manera estruendosa en el Manchester City, pues dirigido por el histórico Alex Ferguson, el escocés, luego nombrado y honrado, con el título de Ser, pues fue 20 años, entrenador, y allí se construyó quien es Cristiano, en el mundo del fútbol es más Cristiano que Cristiano Ronaldo, y aún más CR7 que nada, lo que tiene, los números y letras que tiene en la espalda de la camiseta. Ahora, con el huracán revolucionario feminista, le ha llegado una sombra del pasado, acusado de haberla violado en 2009, una modelo en Las Vegas, esto lo reveló la revista alemana Der Spiegel, donde hay fotos, fotos que nada, están bailando ambos amorosamente, nada de ello, ella acusa ahora de haberla violado en una habitación de un hotel de Las Vegas, y haber aceptado, vacilante y temerosa, 375 mil dólares para que no dijera nada. Para colmo, se le agregó otro testimonio, verdaderamente o no, habrá que demostrarlo. Hasta ahora, el cristiano CR7, se ha mostrado siempre ejemplar, pulcro, sí, de un narcisismo casi pueril, enorme, con su musculatura en exhibición, con un sex symbol, por su cuerpo apolíneo, su buena planta, no es la botinería andantes, un sex symbol. Ciertamente, hasta ahora no había pasado nada, excepto algunos rumores durante la época del Manchester City, de haber organizado, junto con otros jugadores, unas pequeñas y toleradas orgías. Pero, hasta ahora, transferido ahora al Juventus de Italia, desde el Real Madrid, por 112 millones de dólares, de los que cobrará netos, 31 millones de dólares cristiano, más todo lo que cobrará, y por un largo periodo, 5 años tiene 35, ahora, de manera que va a rondar los 40, cuando termine el contrato, se ha procedido, y esto es lo notorio, es que la selección portuguesa de fútbol lo ha separado, no se sabe si esto es verdadero o no, pero no quieren tener eso, ni siquiera esa sospecha, es decir, de manera profiláctica, preventiva, la selección de Portugal lo sacó, a su mayor estrella, superestrella, galáctica y planetaria, y Juventus, que ha pagado toda esa fortuna, está estudiando el caso. Esa es la diferencia entre lo que ocurre en el caso de Cristiano Ronaldo y nosotros. Aquí se protege y se ha protegido un número considerable de abusos, probables violaciones, aprovechamientos por parte de jugadores, a chicas que las admiraban, a una relación sórdida y delictual entre muchos jugadores y barrabrabas, y eso se ha callado para que los jugadores puedan seguir integrando sus desvencijados equipos. Eso es la diferencia. Cristiano crucificado significa que hay otro mundo y otras miradas.